Bueno, entonces el tema que me preocupaba un poco es la física médica porque bueno, doctor, primero muchas gracias, buenas tardes doctor Sarria me preocupaba la física médica porque hace unos siete años, algo así vino un experto de la OIEA creo que era cubano y visitó el IPEN el INE, el Ministerio de Salud y emitió un informe no sé si usted conocerá ese informe, lo tendrá porque personalmente no lo tengo Ah, ok bueno, al respecto ante todo, buenas tardes doctor, un gusto de verlo después de tiempo sí, en física médica en el Perú tiene que ver con física médica en Latinoamérica hemos trabajado desde algún un proyecto interregional y otro nacional para el reforzamiento yo no estoy a cargo de un arcal de un proyecto arcal que lo maneja una ingeniera me parece del IPEN que han tenido actividades incluso coordinadas para específicamente reforzamiento lo que hemos hecho desde el INE es contactar con la universidad en este caso San Marcos quien en estos últimos tres años ha elaborado de la mano con Fernando Márquez que es profesor de San Marcos el proyecto de residencia de la física médica esto en coordinación con la agencia la oficina de cooperación internacional de la agencia y la oficina de investigación NAJU diagnosticó recurrentemente que el físico médico era un profesional de la salud no reconocido por los sistemas latinoamericanos el Perú no era la excepción y este diagnóstico de hace cuatro años mereció un trabajo en dos proyectos continuos para llegar al reconocimiento entonces de nuestra parte como Perú hicimos esto de la Universidad de San Marcos y San Marcos mantiene con el INEM un convenio que es un convenio de ¿cómo le llaman? convenio de amplio convenio marco convenio marco le llaman en la que la educación y la investigación están priorizadas y ese convenio nos permite tener algunas formaciones entonces queda que la universidad interactúe con nosotros para formalizar a la luz de ese convenio una adenda donde permita formalizar la residencia en física médica la residencia es un nombre que proviene de de la época victoriana Halsted tenía médicos que vivían en los hospitales y se ha extendido este término residente para entender que para ser físico médico haya que complementar la formación científica técnica estricta con la con el contacto clínico que involucra el convivir en los hospitales entonces el proyecto abarca dos años el primer año sería el de formación técnica clases teóricas y vida de desarrollo pura ciencia y el segundo año implicaría una rotación clínica donde en un servicio como el de radioterapia el aspirante a físico médico el residente podría convivir con con este nosotros y al final de esos dos años ya lograría la la licenciatura como físico médico como una especialidad de ciencias de la salud por el lado político doctor este si me permite hemos hecho dos intentos cuando fui presidente de la sociedad de radioterapia del perú contacté con la sociedad de física médica para que conjuntamente hiciéramos una labor de advocacy de de abogacía perdón y tuvo como resultado un proyecto de ley en el congreso anterior en el que eh anterior a este último congreso no me refiero al de al que ha durado un año sino al anterior donde el resultado fue un enfrentamiento entre gremios esto es es de historia no lo estoy no estoy adjetivando sino que el la federación o el colegio profesional de tecnólogos médicos se opusieron en las consultas a que física médica fuera considerada una profesión de la salud el argumento era de que no terminan la currícula de ciencias biológicas en su formación y la respuesta en ese momento fue que este eso podría de hecho agregarse por eso fue la residencia médica en el en la formación como ciencias de biología fisiología todas las anexas que usted me sabrá entender como resultado de ese enfrentamiento el proyecto fue enfriado encarpetado y en el último año volvimos a hacer con este congreso de un año de duración y a raíz de que tenemos este un médico congresista de nuestra institución y algunos otros contactos volvimos a mover el tema pero este no alcanzó el tiempo y el proyecto le dicen técnicamente está frío porque nadie lo ha promovido y se ha quedado en carpeta o sea como para que alguien lo pueda tomar y lo pueda retomar esto es necesario para que la parte política vaya de la mano de la mano me refiero con el proyecto de la universidad y al final el producto debería ser capaz como uno de los primeros países en latinoamérica tener al físico médico como reconocido en el escalafón como profesional de la salud ahora en cuanto a la agencia hay un proyecto que ha llegado a mi correo hace cuatro días que se lo puedo compartir donde ya hemos elaborado una propuesta que propone los estándares mínimos que debería tener el físico médico al menos en lo que respecta a la región de latinoamérica y esto sería un poco la descripción en resumen de cuál es el estatus del físico médico por otro lado si hemos tenido cuidado de que los proyectos incluyan al físico médico en los considerandos de capacitación de adquisición por ejemplo le comento que en el INEM el oficial de protección radiológica que es físico médico es el que tiene que autorizar la firma de cualquier aparato que involucre radiaciones y lo hemos involucrado como consulta obligada para aspectos de radiomedicina en general nuclear diagnóstico radioterapia este ese sería un poquito el panorama a grandes rasgos doctor sobre este tema de física médica en el Perú quería por favor escuchar si quiere alguna ampliación de algún dato usted sabe que el INEM el IPEN y la UNI crearon la maestría en física médica en el año 1995 y fue justamente por ese propósito para ese propósito de generar físicos médicos y claro esta maestría que fue la primera en América Latina y la primera en el mundo que apoyó la idea ha venido trabajando y tiene pues lo que usted señala biología efectos biológicos de la radiación fisiología anatomía etcétera entonces me parecía natural que esto sea justamente el camino a la física médica para reconocimiento y precisamente el experto que vino hace siete años o algo así señalaba que era necesario una maestría en física médica como ocurre en los países otros países en Francia incluso tiene que ser doctor en física médica pero ahora este convenio con San Marcos usted me dice que es para antegrado como es disculpe estaba con el micrófono el convenio con San Marcos es la propuesta para convertir para cumplir con las expectativas de incorporar todo lo que es ciencias de la salud a la formación del físico médico a fin de obtener un posgrado y en atención efectivamente yo he vivido en el año 93 entré a la institución y recuerdo que teníamos hasta 30 maestrandos el ingeniero César Picón el doctor Mayersaria y usted eran las cabezas visibles de ese triángulo que podremos decir fue virtuoso porque incluso exportamos físicos a otros países de la región Chile se benefició por ejemplo con nuestra con nuestra formación entonces en atención a eso y en atención a la normativa actual se está buscando el mismo camino capaz con otros actores para lograr que finalmente se logre lo que no hubo antes que el físico médico sea finalmente reconocido un profesional de la salud porque es importante esto el físico médico al no ser considerado profesional de la salud se le contrata bajo otros rubros las papeletas o las boletas figuran como asistentes administrativos administradores etcétera y eso no lo conozco la pregunta era por qué no precisamente aprovechar esta maestría para que a partir de esta maestría salgan los físicos médicos porque si se requiere la parte clínica pues obviamente hay que dar la oportunidad a estos magíster para que completen esa parte clínica y justo he leído hace poco que salió de lo guía un informe justamente de la física médica no sé si usted lo ha leído es un informe técnico el que ha llegado hace cuatro días sí el que ha llegado hace cuatro días con la propuesta como currícula claro y justamente ahí de posgrado el posgrado pues en la maestría la maestría en física médica más algunos años de clínica que significaría una tesis de la maestría porque la maestría hay parte clínica pero hay parte teórica también hay una tesis que generalmente lo hacen en las clínicas cosa que completaría esto la pregunta era por qué no aprovechar esta maestría que se tiene con la UNI hace tanto tiempo para no estar nuevamente buscando otros caminos digamos ah ok doctor ya entendí la pregunta yo creo que un camino no elimina otro el tema con la UNI es que no tenemos convenio vigente y podríamos procurar entre el Estado reforzar esos lazos o sea el camino con San Marcos va bien pero el camino con la UNI iría también mejor y y le hemos dado prioridad a todo lo que es este vía pública entonces la respuesta sería habría que activar los contactos con la UNI para yo me puedo prestar a contactarlos desde la posición que manejamos para poder reverdecer aquella asociación que hubo de manera tal que se consiga que esos maestranos ahora tengan este componente clínico solamente homologando el plan para que sea acorde a la normativa o sea que sea lo mismo el programa curricular de San Marcos con lo que se puede hacer en la UNI claro porque esta maestría fue precisamente coordinada con Eloía o sea que el tema es que ya Eloía había dado esa aprobación y ese refuerzo que dio también a Venezuela después de nosotros fue Venezuela sí aquí hay que acotar que actualmente tenemos unos un escenario diferente porque tenemos a la Sunedu tenemos digo nuevos actores en que involucran una normativa un tanto diferente lo que hay que hacer es actualizar la condición de esa de esa de esa formación Sunedu participa en la acreditación hay un INACAL que tiene que también que opinar pero educación ya trabajó por parte del INE esa propuesta y bueno San Marcos ha digerido así que el modelo que se ha hecho perfectamente calza con con la Universidad Nacional de Ingeniería y sería doble oportunidad y mejoraríamos el producto de maestrando claro en esta digamos para la maestría lo que se necesita es el acceso a la clínica después de hacer toda la parte teórica del más alto nivel porque la maestría requiere pues de un dominio más elevado que un antegrado después de eso se necesita que ellos hagan tesis que puede ser en el INE o en algún centro médico del Ministerio de Salud esa es la idea para que completen la parte clínica ¿no? ya teniendo la parte teórica esto tiene que estar enmarcado en el tema de convenios y creo que si rompemos el hielo y el INE logra el convenio por efecto espejo vamos a creer que otras instituciones por ejemplo el IREN centro el IREN sur la seguridad social y tal vez los privados puedan brindar sedes clínicas para que bajo ese marco normativo el maestrano salga con esa formación clínica y su tesis en la mano pero tiene que ser bajo la normativa de su NED claro de eso se trata ok muy bien entonces habrá que coordinar con la UNI pues ¿no? porque el IPEN su rol es promotor de los campos en el que se usa la radiación y un poco que vemos ahí siempre problemas desde hace mucho tiempo que los físicos médicos no son reconocidos después que el INE y el IPEN y la UNI habían iniciado un esfuerzo yo también he hablado con algunos ministros siempre hay este problema dice que para reconocer al físico médico hay que reunir como cuatro instituciones ¿no? del Estado o sea que es un poco complicado y no solamente es el problema del físico médico hay otras carreras que tienen que ver con la salud por ejemplo la ingeniería la bioingeniería y otros tantos ¿no? pero en fin en suma no si no olvidemos doctor en este punto la parte política que desde el Congreso emana la necesidad de contar con una ley y en el entendido que ahora con una propuesta mejorada creo que podríamos articular muy bien a través de usted como presidente del IPEN y como promotor como ha mencionado que esta ley debería ser algo de interés nacional ¿no? porque estamos trabajando en identificar una brecha de la radioterapia en general la medicina nuclear por ende todo lo que es radiomedicina y obviamente el número de físicos es parte de esa brecha entonces si no hay una ley que lo regule o que lo promueva va a ser difícil ir cuesta arriba ahí si el IPEN es clave capaz podemos sumar esfuerzos para reactivar la propuesta de ley que está en el Congreso de la República y habría que modificarla un poco pues porque tienen que incluirse la maestría en física y médica para que añadiendo una parte clínica se complete la formación y sería de un nivel muy superior a digamos el programa que más se acerca al pregrado ¿no? claro que sí pero podemos podemos adecuarla a la expectativa actual y promoverla ustedes tienen y usted particularmente doctor tiene una digamos una posición interesante ante el Congreso para poder promover este tipo de de leyes si gusta le puedo pedir el borrador al Congreso para que usted lo pueda tener y lo revisen y lo y lo evalúen muy bien le agradezco mucho y hay que estar de acuerdo pues con esta este documento que envió lo guía que es muy inteligente que forma parte pues de productos las asesorías visitas que han hecho los expertos si estamos hasta estamos por responder ya la opinión favorable porque es una es un borrador para el pre-final para que sea una referencia para Latinoamérica usted se refiere porque hay un tech talk que ha salido ¿no? ¿a eso se refiere? es un proyecto de currícula de formación es un borrador sí ah bueno me la pasa por favor para hacer ¿cómo no? ¿cómo no doctor? ¿cómo sería la la reunión con la UNI? tendría que si usted identifica el punto focal en UNI me ofrezco a llevar la la representación del INEM y y por supuesto con con su participación también para que sea otra vez un triunvirato le podemos decir de formación hay otro problemita mucho digamos pequeño se tiene el colegio de físico ¿no? y el colegio de físico siempre está protestando que para ser físico médico tiene que ser del colegio de físicos no sé si Márquez le ha dicho algo al respecto no me lo ha planteado como tal en algún momento hablé con Rolando Pauker sobre esto pero la agencia de energía atómica en alguna reunión que hemos tenido incluso en la ciudad de Arequipa tocó este tema en una mesa redonda con sus representantes y lo que les comentó era de que en primer lugar cada país define su su soberanía y su regulación pero que ellos técnicamente recomendaban que tendría que ser un profesional vinculado a ciencias de la salud que haya hecho la maestría en el caso de Perú dos años para que pudiera acceder a la licencia que da la oficina técnica de la autoridad nacional en este caso la OTAN que depende de ustedes mi opinión es que deberíamos vigilar que la calidad de la maestría sea adecuada porque ¿qué pasa si es un matemático puro un ingeniero nuclear o un ingeniero de alguna ciencia vinculada que tenga este formación en física médica me estoy recordando mucho a los a los referentes que puede ser el ingeniero Picón o usted mismo en formación básica científica y en formación ya de niveles más elevados no quedarían dentro de esta propuesta y hay un montón de no un montón pero hay un porcentaje de físicos médicos que trabajan como tal que no tienen como base la física pura entonces la pregunta a pesar de ser una capaz es una descortesía quisiera hacerle la pregunta a usted que tiene una visión más de más experiencia o sea ¿sería excluyente la propuesta o es que de aquí en adelante o solamente los físicos puros pueden acceder a la física médica en la agencia hay muchos profesionales que no son físicos médicos que perdón que no son físicos puros pero que han desarrollado física médica entonces es una es más abstracto ¿no? no eso en realidad mire la radioterapia usted conoce muy bien se trata de mucha matemática mucha programación ¿no? conocimiento de la física es por eso que el colegio de físicos un poco que está defendiendo esa posición ¿no? que sean físicos la maestría en sí la universidad por ley da la maestría en física médica a cualquier profesional que tenga grado de bachiller y una especialidad afín a la física puede ser médico puede ser biólogo etcétera ¿no? esa es una maestría que generalmente esta maestría es académica en el sentido de que puede con eso enseñar en la universidad ahora y por supuesto trabajar en los hospitales etcétera pero hay que tener cuidado porque el nivel del conocimiento tiene que ser sobre la radiación sobre la física porque la radioterapia es eso calcular la dosis que tiene el tumor y evitar que vaya a otro lado eso es digamos es un problema de física ¿no? por eso es que hay que tener cuidado con ello y por eso que protesta el colegio de físicos hay veces ¿no? que tenemos a por eso le preguntaba ¿cuál era la idea de Márquez que está trabajando cerca de usted? me gustaría que lo que le consulte respecto a eso lo converso doctor yo hablo con todos los físicos pero efectivamente este tema está siempre en ahí en carpeta lo que me preocupa es este el problema del país en cuanto a a la brecha en cantidad y calidad de física médica y este ahí lo que tenemos que ver es maestría ¿no? hay que promover pues por eso es que yo regresé a la UNA hace no sé siete años me parece no había alumnos en física médica ahora ya tenemos un número interesante y no podemos dejarlo caer y uno de los problemas que tenemos justamente es que hay veces el INEM no recibía a la maestría en física médica para hacer prácticas porque se le decía no, no puede ser no hay prácticas para la maestría y solamente para pregrado o sea que hay que resolver ese tema porque si se obtiene el grado los estudios de maestría y se le dice que no puede ser practicante y ahí ya tenemos un problema para cerrar la brecha que usted señala ¿no? Sí, por mi parte podría adelantar que la institución en la gestión que estoy co-dirigiendo este ha sido más bien promotora y hemos dado las indicaciones para que en estos últimos tres años ninguna solicitud externa en relación a física médica se descuide sino que se promueva pero no ha habido como usted dice mucha mucha afuera mucha iniciativa creo que más bien debemos multiplicar centros donde puedan recibir no cerrar centros No, me parece muy bien porque en algún momento me decían que incluso si querían hacer prácticas en el INEM había que pagar el alumno tenía que pagar me alegro que haya cambiado no, solamente en el caso que fuera privado pero si es público y tenemos un convenio eso es gratuito ok, muy bien vamos a ver ese convenio ojalá que se haga pronto había un convenio pero parece que habría que refrescarlo Sí se parece que se extinguió la señora Susana está con nosotros y creo que iba a hacer un comentario no sé si Sí Sí, buenas tardes doctor buenas tardes Modesto Bueno, yo quería mencionarles lo siguiente se han hecho varios como dicen ustedes varios intentos con la idea pues de que la maestría en física médica sea lo mejor posible siguiendo los los lineamientos o las recomendaciones que da el Organismo Internacional de Energía Atómica y existen pues no existen estos acá veo programa académico para la física médica del posgrado del posgrado es una es una pero esta creo que la que yo tengo es del año 2013 me imagino que la que usted dice doctor que le debe haber llegado que creo yo también la he visto es una el modelo de draft que ha llegado ¿no? ahora y los y los temas que tocan son pues esto realmente esto yo veo acá los temas y son increíblemente bonitos buenos y qué sé yo ¿no? qué es lo que que se da dentro de las dentro de los acciones que se tomaron fue a través del PER se acuerda doctor del PER 6018 vino un experto una misión de experto en el año 2016 para que justamente haga este trabajo ¿no? un programa adecuado en materia de física médica y ahí se contactó con la UNI con la San Marcos y también con el INEM ese informe esto debe estar en la lo debemos tener y bueno sirve como referencia también ahora el problema que yo me atrevería a decir porque la verdad es que se hicieron esfuerzos con el se fue a hablar con el MINSA se fue a hablar con con algunos esto stakeholders principales para ver qué se hacía ¿no? en este tema de de que la física médica sea reconocido como profesional de la salud y realmente es dificilísimo tiene que venir de arriba ahora se dan las condiciones Modesto está muy cerca arriba entonces esto podría podría insistir en este tema que yo creo que vale la pena aprovechar el escenario en el cual nos estamos ahora ahora en cuanto al componente clínico esto en el cuanto sería siempre hemos tenido apoyo del INE pero no sé hasta cuántas personas o cuántos físicos médicos pudieran recibir si les van a pagar o no o sea si les van a pagar como practicantes o como no lo sé le pagaban como practicante un tiempo pero yo no sé si esto es porque ese es otro otro de las otra de las otra de las problemas que se tienen ¿no? Ahora actualmente vamos a tener para el año dos mil veintitrés dos mil veintidós dos mil veintitrés un proyecto regional en el cual se está considerando como contraparte a la señora Berta García porque ella ella es profesora del CESEN y pero trabaja en la parte privada ¿no? pero ella como profesora del CESEN aparte de que ella ganó una un concurso para hacer un doctorado en física médica lo cual lo está haciendo el convenio con la con la con la católica está haciendo su doctorado ¿no? él hoy abrió una convocatoria y y daban una vacante por continente y ella y ella la ganó por Perú entonces bueno yo creo que todo esto tiene que sumar ella puede podría apoyar no lo sé si el el proyecto que nosotros que se ha aprobado es justamente construyendo y y mejorando las capacidades de los físicos médicos para mejorar la calidad y la seguridad de imágenes en terapia con radionucleídos entonces esa es ese es el nombre del del proyecto 22-23 entonces si sumamos esfuerzos yo creo que sí pero lo que no lo que sí es complicado y por eso no se ha logrado hasta ahora una de algo algo definitivo es por la parte política ¿no? por la parte que hay dos casos la política y la clínica ¿no? entonces no solamente tendría que ser el INEM sino también otros otros hospitales entonces esto ahí esto en este caso está mucho en las manos pues del doctor Montoya que pueda que podamos hacer ¿no? un plan esto conjunto y que sepamos lo que queremos eso yo creo que eso es muy importante saber lo que queremos y el camino más adecuado para lograr el objetivo que queremos ok ok eso es lo que yo les quería mencionar haremos esos esfuerzos con la UNI sí acompañaremos también le acompañaremos ahora ahora esto modesto ahora en la UNI estará pues la doctora Petri me imagino ¿no? o ella no está ahí sí supongo ella la facultad ella va a apoyar supongo entonces sí claro que sí me imagino que sí ella también involucrada en la facultad de ciencias claro en el posgrado ¿no? este si bien lo que lo que cuenta al final son los resultados yo creo que hay que destacar lo siguiente para tener un plan ¿no? el frente político es imprescindible concuerdo este si no hay un respaldo legal esto va a ser más difícil el frente académico está cerca y creo que hay que apuntalarlo a una sino a más opciones pero en cuanto a las sedes clínicas nosotros podemos recibir gente pero no podemos acreditarlas ni tampoco darles un sustento económico mientras no haya un programa o un respaldo entonces ahí es vital establecer o activar los convenios que puedan estar en desuso o que hay que necesariamente actualizarlos esto lo comento porque lo hemos estudiado muy bien con otras especialidades y es la forma como finalmente SUNEDU y la autoridad regulatoria reconoce títulos y aquí de lo que estamos hablando por un lado es maestría que es grado académico y por otro lado tenemos las condiciones laborales para desempeñarse como físico médico ¿no? aquí sí podemos aprovechar los recursos hay gente que está haciendo doctorado hay gente que es doctor hay gente que es universitario y todo entonces yo creo que ahí es el momento de aportar el INEM denlo por descontado si se trata de profesores pondrá profesores si se trata de campos clínicos pondrá campos clínicos porque sí queremos y estamos convencidos que necesitamos formar más recursos porque la brecha es más o menos les comparto del estudio que he preparado por encargo de la agencia solamente cubrimos en el continente 67% de la demanda y una de las brechas más grandes es la falta de físico médico y a veces nos acostumbramos a trabajar en forma subóptima la preocupación es poner el problema en números y plantear los resultados no las soluciones creo que el convenio es importante el frente político también pero hay que ordenar el tema académico por demás ok muy bien pasamos al otro tema que usted ha propuesto sí claro que sí doctor este gracias por la por la ventana de oportunidad nosotros en el en el INEM el 4 de febrero de este año hemos iniciado sin inauguración a trabajar con el PET la tomografía por emisión de positrones que usted conoce muy bien desde la parte física así como el SPECT y otras tecnologías sin embargo la seguridad social no puede venderle al INEM los radioisótopos porque no tienen esa normativa y estamos trabajando un convenio de cooperación lo que estamos buscando en este momento es garantizar nuestro nuestro autosostenimiento en cuanto al insumo radioactivo y eso pasa porque se concrete el proyecto que el IPEN tiene del ciclotrón el cual estuvo como punto focal urgido por el IPEN en un terreno que el INEM ya le cedió al IPEN pero estuvo a cargo de un ingeniero me parece que el apellido era Castro Manuel Castro me parece Manuel Castro y él ya entiendo que se jubiló pero desde hace un año o año y medio ya no he tenido más contacto o intercambio de documentos para saber en qué condición el proyecto del IPEN que es el ciclotrón para investigación y asistencia hubiera avanzado el terreno ya está entregado es un terreno de una cantidad entiendo que son 400 metros cuadrados que tenemos previsto para un mediante convenio y ahora falta avanzar en anteproyecto proyecto y ejecución pero me quedé en anteproyecto y de ahí ya no sé más ya cumplió cuatro años creo me parece la intención quería saber si es que podemos darle algún impulso si es necesario formar otra vez puntos focales para que avancen y yo quería consultarles eso a ustedes porque si estamos preocupados porque ahora dependemos de un privado que nos abastezca y el estado no puede quedarse en esa condición bueno no sé si Susana sabe algo al respecto sí algo nada más sé que es un proyecto de inversión que justamente el señor Mario Anchante que es el arquitecto que se que se encargó me envió una ayuda a memoria que ahora te la mando modesto pero el que está en autos de todo es el director ejecutivo y la parte administrativa entonces está ahí ya tiene ya tienen el documento que el documento que el anteproyecto esas es el estudio el estudio de mercado todo todo eso ya ha sido ya ha sido realizado entonces esto es cuestión de tener de que tengas una reunión con ellos ¿no? para que te pongan en auto sobre la situación y que se conforme un equipo porque antes estaba pues el señor esto Manuel Castro y algunas personas de la PPR la idea era de que la señora Lourdes Segarra que trabaja en la PPR se encargara de esto a ella se le entregó alguna información pero pero nada más y ahí se ha quedado ¿no? entonces están los recursos el recurso está ahí y yo yo también es uno de los problemas que que se tiene que retomar es uno de los temas que se tiene que retomar ¿no? y para avanzarlo y bueno el ingeniero siempre decía no cumple con esto no cumple con esto y pucha que se daban mil vueltas pero más más de eso no conozco ¿no? habrá que averiguar sí, sí hay que averiguar esto se llama instalación de un ciclotron para producir radiofármacos aplicables diagnóstico oncológico especializado del PTC en Lima ese es el proyecto SNIP entonces acá ahora ahora te mando la ayuda a memoria del señor Anchante que también recién lo conozco ¿no? ni lo conocía pero bueno esa es la situación que yo creo que es momento ya de retomar ¿no? permítanme un comentario si pudiera este proyecto creo que es vital al ser considerado el único servicio que podría habilitarse a nivel del sector público porque la seguridad social solo se autoabastece y el privado pues es el único que existe entonces y ya la práctica de la radiomedicina en estos aspectos de diagnóstico nuclear se ha vuelto imprescindible sugiero para enfocarnos en el resultado que se vuelva a nombrar al equipo o punto focal y el INEM va a ofrecer ofrecer el todo el apoyo técnico que necesiten para volver a impulsarlo lo que está en manos del IPEN pero queremos si les parece bien participar y ayudar a unas reuniones técnicas para poder establecer un nuevo cronograma estamos atrasados un par de años ¿no? más o menos creo que es hora de volver a impulsarlo si les parece a criterio de ustedes ok este es un proyecto del IPEN entonces es del IPEN claro y por qué no podría ser del INEM también está como como centro médico no nos no nos negamos doctora la posibilidad la idea era de que personal del IPEN propuso también por ejemplo los físicos médicos o los químicos por ejemplo la figura de químico farmacéutico pero con mención en radio isótopos el radio farmacéutico que le llaman es otro otro perfil que se está creando con esto y no tenemos problemas en si es que lo consideran y lo conversamos con las partes legales absorberlo y buscar el tema de financiación con el Estado si les parece bien estamos ya nos a discutirlo y porque me da la impresión que como el cáncer es un tema urgente y ustedes están en el tema mayor justificación la tendrían ustedes me parece con el apoyo del con del del IPEN no si si claro también tiene alcance para cardiología para nefrología pero esencialmente en el gran porcentaje es cáncer perfecto está bien bueno habrá que estudiar eso pues con el barrio si se tendría que evaluar así es ok ustedes nos convocan y discutimos no hay problema el otro tema pequeño es los radiosótopos usted tiene que ver con los radiosótopos que el IPEN está vendiendo distribuyendo directamente no doctor pero si el departamento de nuclear consume al IPEN los esótopos que preparan sí porque me decían que hay veces este están ustedes comprando generadores para evitar problemas de a veces llegan tarde los radiosótopos abastecimiento tenemos un flujo ciertamente que se interrumpe con bastante frecuencia en el año por ejemplo puedo haber contabilizado seis interrupciones por problemas logísticos de la planta de Guarangal he tenido oportunidad de ir ahí un par de veces a consultar con el equipo operativo que en ese momento antes de la pandemia es cierto pero me comentaban que había unos problemas logísticos de mantenimiento de separación de cámaras de licencias pero nosotros solamente hemos comprado puntualmente las necesidades que los pacientes nos plantean porque hacemos un flujo de pacientes programamos y nos avisan con un poco de anticipación que se interrumpe entonces inmediatamente tenemos que buscar la alternativa pero nosotros como Estado como sector público siempre vamos a buscar la preferencia de autoabastecernos dentro del Estado obviamente pero el paciente no espera cierto si bueno eso era todo doctor encantado de haber conversado con usted y nos pondremos a trabajar como no doctor un gusto de verlo después de tiempo que esté bien cuídese y nos estamos viendo señora Susana también ok doctor buenas tardes un asunto me olvidaba el tema este de los experimentos que estamos haciendo con Dante Roa el uso de ah si están ustedes usted está enterado del tema si Dante me me invitó a dos reuniones y nos interesó la propuesta yo tengo otra que nace de Detroit un profesor antiguo mío me hizo llegar un documento se lo estoy cursando a Dante y también lo puedo copiar a usted para que me den su impresión porque por ahí hay una línea de investigación interesante y ante la tercera ola tendríamos que estar por lo menos investigando en este rubro hemos hecho dos pacientes con bajas dosis en acelerador no en arco en C no en no en low dose sino en en aceleradores entonces creo que estamos en la obligación con criterio según investigación con criterio compasivo de hacer una investigación rápida a ver si podemos tener un impacto la tercera ola puede que nos tome de mal pie quiera Dios que no pero podríamos agilizar un poco ese tema para investigarlo dos pacientes nos ha ido muy bien claro porque se necesita hacer la dosimetría y el IPEN puede proporcionar su fantoma para usarlo en el INEM tendríamos que coordinar eso el laboratorio secundario podría facilitarnos dosimetría de baja dosis y eso nos permitiría estar más precisos si las puertas abiertas le estoy mandando a Dante este una copia de la propuesta para que también la vea desde otro ángulo y si usted me permite se la puedo también copiar a su correo para que la pueda revisar claro me interesa mucho muy bien doctor gracias ahora sí como no doctor que tengan buenas tardes gracias ok doctor Sarria buenas tardes gracias hasta luego 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 Gracias.